Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana El día de hoy me acaba de llegar este paquetito Es de una compra que hice en la página de Aliexpress Así que vamos a abrirlo para ver que es lo que nos llegó Estos son unos kits Creo que nada más son dos Así que vamos a empezar por este Bueno estos llegaron, ya les comento que llegaron bastante rápido Bueno, este es el de estas pirámides egipcias Es en K14 y mide 15 por 33 Viene con un regalito Vamos a abrirlo Primeramente el regalito que son A ver vamos a abrirlo Es un dedal Un enhebrador Y dos bobinas Y aquí primeramente Vemos el gráfico O el diseño más bien ya terminado Luego acá viene el gráfico Que viene en dos partes Vamos a hacer punto completo Con 20 tonos de hilo Y nudo francés Y punto lineal En dos tonos Lleva muy poquito punto lineal Nada más para el diseño Este Aquí están los hilos Veanlos Veanlos Están muy bonitos Trae sus dos agujas Y esta es la tela Como pueden ver Es muy pequeñito Y pues Las instrucciones Y vamos por el otro Que es este De la torre Eiffel Es igual En cada un 14 Este mide 16 Por 38 Así que Vamos a sacarlo Bueno este viene Sin regalito Nada más Nos dieron un regalito Y aquí primeramente Vemos el diseño Luego acá el gráfico Que este Trae punto completo En 21 tonos 3 cuartos de punto En 5 tonos Y punto lineal En 3 tonos Aquí Vemos una parte Y acá vemos La otra parte del gráfico Que vienen En dos partes Esta es la tela Ahorita la vamos a Medeci Son igual Aunque dice Que acá Esta mide Unos centímetros Más Pero ahorita Voy a ver Si son de la De la misma medida Y esto Estos son los hilos Vean que bonito Estos Este moradito Está muy bonito Y por supuesto Sus dos agujas Y Las instrucciones Ya me di la tela Y si es un poquito Y si es un poquito Más grande Este También en el gráfico Nos muestra La medida En puntos Que tiene Esta tiene 56 x 141 Y este otro Tiene 62 x 172 Así que si es un poquito Así que si es un poquito Más grande Este Hay diferentes Diseños De ciudades De todo el mundo Yo me pedí Cuatro más De otro vendedor Y hay Bastantes más Que ya después Veré si me los compro Porque Están todos Muy bonitos Esta es la Segunda compra Que hago Con este vendedor Yo ya he hecho Tres compras La primera Fue la de El pueblo Artesanal Esta es la segunda Y la tercera Es de un venado Y Les recomiendo Este vendedor Ya que El paquete Llega Muy rápido Y el envío También Él lo hace Bastante rápido El El mismo día Hice Tres compras Con Otros Dos Vendedores Diferentes Y este vendedor Lo hizo El envío Creo que Al siguiente día Y El paquete Tardó en llegar 22 días Creo que El del pueblo Artesanal También se tardó 22 días Y el del Venadito Lo compré Y creo que Al siguiente día Hice el envío Y ya está En México Así que tal vez Pronto también Me llegue Entonces yo Se los recomiendo Ya que esta es La segunda compra Y el paquete Ha llegado Bastante rápido El pedido Yo lo hice El 7 de mayo Estaba para llegar Entre el primero Y el 25 de junio Y está llegando El día de hoy 29 de mayo Así que se tardó 22 días En llegar Este paquete Y pues hasta aquí El video de hoy Gracias por haberlo visto Yo en la descripción Les dejaré Los enlaces Por si les interesa Cualquiera De los dos kits Y recuerden Que yo ya he hecho Varias compras En la página De Aliexpress Al final En la lista De reproducción De las compras Del 2019 Encontrarán Los videos Y tengo Varias compras Hechas Aún en la página De Aliexpress Así que conforme Me vayan llegando Yo se las iré Mostrando Bueno pues Nos vemos En el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!